Y con un sabor diferente Cuando yo oro alguien me toca Es el Señor, es el Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Vuelvo atrás, vuelvo atrás Que alegría es para mí, que alegría es para mí Cuando yo oro me toca el Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí Cuando yo oro me toca el Señor La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Mi Dios es grande, mi Dios es leal Mi Dios es grande, mi Dios es leal Mi Dios es grande, mi Dios es leal Es el Señor, es el Señor Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti Cuando yo oro me tome el Señor Qué alegría es para mí, qué alegría es para ti Cuando yo oro me tome el Señor ¡Oiga! Eso es para ti Eso es para ti Eso es para ti Cuando yo oro, alguien me toca Cuando yo oro, alguien me toca Cuando yo oro, alguien me toca Es el Señor, es el Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegría es para mí, qué alegría es para mí Qué alegría es para mí, qué alegría es para mí Cuando yo oro me toca el Señor La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Mi Dios es grande, mi Dios es leal Mi Dios es grande, mi Dios es leal Mi Dios es grande, mi Dios es leal Es el Señor, es el Señor Qué alegría es para mí, qué alegría es para mí Cuando yo oro, me toca el Señor Mi Dios es metales Los hermanos de San Jalero ¡Sos salón! Mi Dios es grande, mi Dios es leal De los hermanos de San Jalero ¡Sos salón! Gracias por ver el video.